¡Hola! ¿Cómo han estado? Espero estar muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli, la gamer. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Y amigos, el día de hoy le vamos a hacer una bromita a la maestra cara de Chucky, chicos. Porque ya saben que esta es mi sección favorita. Like si a ti te gusta cuando le hacemos bromas a la maestra. Y pues sí, chicos, el día de hoy le vamos a gastar su dinero. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a agarrar su tarjeta y pues nos vamos a gastar su dinero. Porque bromita, bromita. Ojo que eso solo es buena idea si es en el juego, chicos. En la vida real no lo hagan. Ok, amigos, así que vamos a ver. Ok, ahí está la maestra. Está comprando cosas por internet. Cosas no importantes, ¿eh? Porque la maestra no compra cosas importantes por internet. Nosotros sí vamos a hacer algo importante. Así que sí, chicos. Primero que nada, hay que hacer que la maestra, pues, se duerma. Para así poder robarle su tarjeta de crédito. ¡Ja, ja, ja! No pasa nada porque nada nos va a detener de esta misión importante. Hay que subir por aquí, chicos. Ay, con que no nos vaya a ver, ¿eh? Con que no nos vaya a ver la señora. ¡Ay, ay, sí! ¡Ay, sí nos dio, sí nos dio! ¡Ay, no, santo cielo, santa cachucha! ¡No, no, no! ¡Córrele, Melisa! ¡Echa la cochinilla! ¡Echa la cochinilla, Melisa! ¡Echa la cochinilla! ¡Ay, no! ¡Se me sale el corazón, amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Diez panes para el susto, chicos! ¡La maestra me da miedo, eh! ¡Sí corre rápido! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ok, amigos! ¡Listo! Hemos logrado estar aquí arriba. Así que tenemos que encontrar algo para que se pueda dormir la maestra. Me asustó, ¿eh? Y se lo vamos a echar justamente a su tacita de café. Esta taza que está por aquí, chicos. Ahí le vamos a echar la pócima. ¡Ay, por qué me... Así que hay que buscarnos por todos lados, amigos. La maestra está en la cocina muy tranquilita ella. Así que, pues, este... Por mientras, por mientras que se quede ahí. Ok, chicos, lo encontramos. Encontramos el medicamento para que la maestra se vaya a dormir. Ok, chicos, hay que echárselo a su café y así la maestra se va a ir a dormir. ¡A mimir, maestra! Vamos a ver. Vamos inmediatamente a buscar la tacita de café. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, no, chicos! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo, chicos! ¡Me está persiguiendo, chicos! ¡No puede ser! ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? ¡No puede ser! ¿Cómo rayos me vio? ¡Ay, no! ¡No puede ser, santo cielo! ¿Cómo fue que me vio la señora? O sea, esta señora tiene ojo de águila, ¿eh? ¿Cómo me vio? Ok, chicos, vamos a echarle el sobrecito este a la taza de café que está por acá. Bromita, bromita. Hashtag, bromita. Ok, amigos, vamos a echarle el sobrecito a la taza de café. Ahí está una pequeña pizca. Y listo, vámonos, echa la cochinilla antes de que la maestra se dé cuenta que estamos por aquí. Ok, chicos, antes de que la maestra se dé cuenta que estamos... ¡Ay, no, no, santo cielo, santo cielo, santo cielo! ¡Ay, ya casi nos atrapa la maestra! Ok, chicos, la maestra está yendo hacia la trampa. Repito, la maestra está yendo hacia la trampa. ¡Va a caer en nuestra bromita! Ok, chicos, ahí va, se va a tomar su cafecito, bien a gusto ella. ¡Ay, sí, voy a tomarme mi cafecito! ¡Ay, sí, déjame descansar! ¡Ay, qué rico café! ¡Ay, me está dando sueño! ¡Ay, a mimir! Buenas noches. ¿Ya se durmió la maestra? Ok, chicos, nuestro plan ha funcionado. Listo, amigos, ya se durmió la maestra. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar su tarjeta de crédito y empezar a comprar cosas por internet. ¿Qué me puedo comprar por internet? ¡Un boleto para ver a Maluma Baby! No, no es cierto, chicos, no me voy a comprar ningún boleto. Lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a donar dinero. Vamos a donar dinero a los niños, chicos. A la maestra no le gusta donar dinero a los niños, pero nosotros, como somos buenas personas, le vamos a donar dinero a los niños. ¡Ah, ja, ja, ja! Amigos, no sé cuál es la contraseña de la maestra. ¿Cómo la voy a adivinar? Puede ser araña, ratas, abejas o payaso. Chicos, ¿cómo la voy a adivinar? No sé cuál se supone que sea. O sea, yo creo que... ¡Spider! Vamos a ponerle Spider por Spider-Man. Sí, yo digo que sí, así que vamos a poner eso, chicos. ¡Ah, sí me dejó! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Ok, chicos, vamos a donarle a los niños. Así es, chicos, vamos a donarle dinero a los niños. Sí, que haga algo bien la maestra por primera vez, chicos. Ok, así que listo, chicos, ya le donamos a los niños. ¡Charlie for... ¡No! ¡Ay! ¡Bromita sale mal! ¡No, amigos, ya casi! ¡Ay! No puede ser, ¿cómo? ¡Ay, mugre maestra grosera! ¿Qué está comprando? O sea, ¿qué está comprando? Está comprando disfraces para Halloween. ¿Eso qué, maestra? ¿Eso qué? ¿Usted no ocupa un disfraz para Halloween porque ya tiene la cara de Chucky? ¿Sí o no? Bueno, al menos ya sabemos dónde... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Santa Cachucha, Santa Cachucha! ¡Ay, no! ¡Casi se me... ¡Ay, no! ¡Ay, viene por este lado! ¡No, no puede ser, Santa Cachucha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Santos cielo, santos cielo, santos cielo! ¡Córrele, Melisa! ¡Echa la cochinilla! ¡Echa la cochinilla, Melisa! Ok, chicos. ¡Ay, no! ¡Viene, ahí viene! ¡Sí me está siguiendo todavía! Ok, 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 ahí está. ¡Váyase para allá! ¡Váyase, maestra! La de esta del sueño aquí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por acá está. La agarramos y vamos ahora sí a echársela a su cafecito. Echa la cochinilla, amigos, como Flash, porque ya no sabemos esto. Lo único que nos faltaba era correr para ver su reacción. Así que sí, chicos, listo. Le vamos a echar aquí el cafecito. Listo, 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 listo. Y vamos a esperar a que la maestra, pues, se vaya a dormir. Ok, ok, chicos, ok, chicos. Ahí está. La maestra camina como un caracol, ¿eh? Va bien lenta. Maestra, por favor, apúrele. Mira, o sea, se tarda 10 años. Yo no sé por qué se tarda 10 años. Ah, listo, chicos, listo, listo, listo. Ok, amigos, ¿ya se la tomó? Ok, 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 ok. Ya funcionó la broma. Ok, ok, chicos, ya se durmió. Ahora sí, maestra, vamos a quitarle su tarjeta de crédito. Listo, vamos a quitarle la tarjeta de crédito. Aquí está. Listo, y vamos a poner de contraseña... Spider, por Spider-Man. Ok, chicos, vamos a ponerle aquí Spider. Y vamos a donarle dinero a los niños. Así es, chicos, porque eso tenemos que hacer, hacer donaciones y ayudar a los demás. Ayudar a los demás, amigos, es algo muy importante, ¿ok, chicos? Siempre hay que tratar de ayudar a los demás y ser buenas personas. Ok, chicos, vamos a ver la cara de la maestra. Sí, nos gastamos su dinero. Pero ojo que hicimos una buena acción. Ojo, ojo, ojo. Lero, lero, maestra. Y le molesta, ¿eh? Le molesta ayudar a los niños del mundo. Maestra, usted es muy malvada. Eh, eh, nos gastamos el dinero de la maestra. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Saludos de Instagram. Saludos para Renato. Saludos. También saludos para Blanca. Saludos. Saludos de YouTube. Saludos para Rosario. Saludos. También saludos para Ana Barajas. Saludos. Ya sabes que si tú quieres un saludo en el próximo video, puedes ir a seguirme a mi Instagram y mandarme un mensaje diciéndome, oye, Melisa, yo quiero un saludo. O también puedes suscribirte aquí abajito y comentar, oye, Melisa, yo quiero un saludo. Ja, ja, ja. Y amigos, espero que en verdad les haya gustado un montón este video. Ya saben que si les gustó, me pueden ayudar con un bonito like, suscribiéndose aquí abajito y siguiéndome en todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí. Y pues nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós.